Todos creemos o pensamos realmente que a lo largo de este mercado alcista que venga, todas las criptomonedas van a subir. Y bueno, relativamente sí, claro, unas más que otras. Pero, si tenemos algunas que nos pueden generar tropezones, ¿no será mejor invertir en otras que no nos lo generen? Por mucho que creamos en esas criptos, por mucho que nos guste ese proyecto, no nos casemos, yo os digo, no nos casemos con los proyectos, casémonos con lo que genera dinero. Que probablemente algunos de estos que vamos a decir, o no decir, más bien, ¿puedan generar dinero? Sí, seguro. Pero, ¿por qué ponerte tú la zancadilla? Si ya no la están poniendo por todos lados. En fin, al final las decisiones las toma cada uno, pero vamos a ver cómo sería el CoinMarketCap sin ese listado de la SEC. ¡Ostras! ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Dónde estaría cada una? Oye, ¿cómo puedo yo, de alguna forma, quitando todo eso, ver el orden más o menos de las criptomonedas que hay? Vale, pues yo me he hecho el listado, por lo menos del top 60, top 70, top 80. Voy a dejaros un Excel por aquí de cómo están ahora, pero estoy viendo cómo se hace pública la lista para que, bueno, aunque cambien de orden, podáis verla continuamente. De momento os voy a dejar compartido el Excel de la web para que podáis verlo, y bueno, pues cada uno ya que diga, me mola más esto, me mola más esto, otro, pero que sepáis que la SEC puede poner zancadillas a lo largo de todo este periodo de tiempo algunos proyectos, ¿para qué? Para que le suelten pasta. Al final saldrán adelante la mayoría, pero fijaros que ahora mismo, de dos que estaban haciendo resoluciones, XRP de momento parece que sale adelante, todo indica que es así, pero Library Credits se ha rendido, entonces siempre de dos, uno se ha salvado, así que 50%, uno a uno, vamos a ver cómo termina el partido, ¿vale? Evidentemente por el camino ha habido otros que han salvo al culo, y esperemos que sean muchos. Vamos a ver cómo está Bitcoin, y vamos a ver qué podemos esperar de la semana que viene, porque, bueno, se torna bastante interesante. Bueno, decía Benjamin Franklin que un camino de mil millas comienza y se termina, al final, después de dar el primer paso. Y efectivamente, si damos el primer paso, empezamos a caminar, podremos andar ese camino. Si no hacemos absolutamente nada, no vamos a andar una mierda. Así que bueno, venga, comenzamos. ¡Unete a la mejor comunidad de criptomonedas! ¡Eso, únete a la mejor comunidad de criptomonedas! ¿Cómo? Pues por aquí debajo tienes el enlace a Discord. Entra en Discord, ve a Discord, pero a ver, si vais a Discord, hablar, preguntar, porque si no preguntáis, es difícil que se genere una conversación. O sea, a mí me encanta que una comunidad lo sepa absolutamente todo, pero si no preguntas, os puedo garantizar que por mucho o poco que sepas, se va a responder, se va a responder algo, lo que sea. Pero si no se genera una conversación, es muy difícil poder contestar algo. ¿Por qué? Personalmente, las dotes de adivinación todavía no las tengo, sino no estaría con las gráficas, estaría diciendo, ¿Va a subir Bitcoin hasta...? ¡Tachán! ¡Pues hasta ahí! ¡Pues no! Bueno, en fin, aquí tenemos una pequeña lista. Me he ido al CoinMarketCap, que es lo mejor que puedo hacer. Ir a CoinMarketCap, restart, ir quitando, o ir no dando a favoritos, ¿vale? Las que están dentro de la lista de la SEC, evidentemente. Y la lista, que es una lista de esta, una web de esta entrada, que sé que se puede publicar, hacer pública, ¿vale? Yo la hago pública. Ah, mira, mira, hacer pública. Anclar en mi perfil. Ah, mira, aquí está. Vale, vale. Pues mirad, en vez de... Voy a joderme a mí mismo, ¿no? En vez de publicar el Excel en mi página web, para que vayáis y generéis tráfico, pues por lo menos darle un like al vídeo, coño. Y ponerme un comentario, eso sí. Aunque sea, que no eres un capullo, no importa. A mí me da igual. Os voy a compartir el link, ¿vale? El link de esto, ¿vale? O sea, que guay. Mira, mira, que bien. Mira, pues al final, ¿veis? Haciendo las cosas, no lo había visto todavía. Así que, bueno, ahí está. Vale, entonces, bueno, la lista se queda tal cual. Fijaros como del 1 al 10, como Ripple ya está en el 5, Dogecoin está en el 9, Chainlink al 12. Sin embargo, si vamos a la original, que está aquí. Opa, aquí no, está aquí. Ator Protocol, buena cosa. ¿Dónde estábamos? Pues fijaros, faltarían Solana. BNB, por supuesto, la primera que falta. Nos faltan... Nos faltarían las Solanas, las Cardanos. Tenemos a Deutsch. Nos faltarían las Tron. Tomcoin tampoco estaría. Está en la lista de la SEC. Hay gente, mucha gente promocionando Tomcoin. Yo entiendo que les genera algún beneficio y tal, pero yo qué sé, no sé. Yo ya estoy cansado de esas cosas. Entonces, bueno, Chainlink sí estaría dentro, pero Matic no. Luego tenemos el RapidBitcoin. Está en Bitcoin envuelto que no es Bitcoin, que lo sepáis. No es Bitcoin. Esto no es Bitcoin. Bitcoin está en el número 1. Esto está en el 14. ¿Vale? Dai, Polkadot, sí estaría. Litecoin, por supuesto, Bitcoin Cash también. Shiba Inu. Fijaros lo curioso. A mí me hace mucha gracia, ¿no? El listado de la SEC. O sea, no está Shiba Inu en ese listado. No están un PP, por ejemplo. Y, sin embargo, hay otras que sí están, que no tienen mucho sentido, como Atom, Cosmos. Cosmos sí está. Pero bueno, teníamos AVAX, TrueSD, bueno, eso no cuenta. Stellar. O sea, estaba Ripple y no estaba Stellar. ¿Por qué? ¿Por cómo salieron cada uno? Fue diferente, ¿no? Entonces, y por qué? Básicamente porque XRP, que sí fue directamente a de huello desde que nació por los bancos. Pues Stellar dijo que no. Por eso, pues la discusión entre los fundadores del proyecto era el mismo proyecto, era todo Stellar. Pero al final, Ripple fue por su lado y Stellar por el suyo. O sea, hablan ahora, están hablando, hablan mucho, no, es que Ripple era no sé qué. No, 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 no. Era Stellar. ¿Vale? Pues que el que es ahora el fundador de Stellar dijo que no, no, que yo esto no lo quiero llevar a los bancos. Y hicieron esa separación, una pena. Y al final están los dos en los bancos, ¿no? Porque, bueno, Stellar es un poquito más para proyectos de, vamos a llamarlos beneficencia. Está con IBM, por cierto, Stellar, ¿eh? Uniswap, Uniswap, Ethereum Classic, también está. BUSD, evidentemente, si no está BNB, no va a estar BUSD. De la Hashgraph estaría en la lista. Filecoin no estaría en la lista. ¿Vale? Internet ICP, que mucha gente sé que está adentro, no estaría en la lista. Y, bueno, pues así hasta llegar a un montón, ¿vale? INJ, por ejemplo, sí. Algorand nos la quitarían. Axie Infinity, por supuesto. Sandbox, tres cuartas de lo mismo. Mana, tres cuartas de lo mismo. Igual. Sin embargo, Tita sí estaría. Las Neo Phantom Bigget Token Synthetic SNX estaría. Mina Kava sí estaría. Importante. Versus el resto de juegos. Flow no estaría. Y, bueno, pues ya, bueno, Chilis, apuestas, no estaría. Pepe sí estaría. Pax Gold, Pax Dollar, todo esto sí estaría. IOTAP sí estaría. Gala Games sí estaría. ¿Vale? Importante. Son pequeñas cosas que parecen tonterías, pero no lo son. Y Z Cash también estaría. De momento, estamos hablando del top 80. No me he querido ir más allá porque si no me vuelvo loco. Entonces, bueno, esto es en real y esto sería la lista tal cual quedaría. ¿Por qué hago esta lista? Porque si tú la tienes directamente no te estás condicionando. ¿Vale? Entonces yo voy a pegar por aquí bajo el link para que al que le interese, oye, pues pueda acceder a ella y ya está. Y punto pelota. Al que no le interese pues que no acceda a ella. Ya está. Bien. Vamos al mercado. Vamos al mercado. Bien, pues ya estamos aquí en el mercado. Me voy a quitar así un poquito. Me voy a poner en el molón. Eliminación del fondo. Esto mola. Esto me gusta. Bien. De momento, ¿qué ha pasado? Creo que está pasando a lo largo del fin de semana. Nada. Estamos dentro de esta pequeña banderola. ¿Podríamos empezar ya a generar o a cambiar la que teníamos? Bueno, más o menos. Lo importante es yo creo que todavía todavía esta no se aguanta. Vamos a dejarla así. También es un poquito de vaguería. es que tendríamos que tener un mínimo a este que tenemos aquí para generar la bandera invertida. ¿Qué sería la banderita invertida? Pues sería esta. Toque aquí. Toque aquí. ¿Vale? Y ver dónde está el 50% del canal que yo creo que más o menos por ahí. Pero vamos, venir aquí. Ahí estaría el 50% del canal. ¿Vale? Pues aquella puede ser el 50%. Se pierde suavemente. No se va y no vamos otra vez para arriba. En realidad, bueno, todo esto es muy relativo porque no tienen por qué ser así las banderas. Ya dijimos ayer que podían ser horizontales. Podían... Las hay de muchas formas. Lo importante es cómo arranquemos el domingo por la noche. Cómo arrancamos el lunes. ¿Por qué? Porque ahora mismo está bajando bastante el volumen. Lleva bajando desde el máximo que se hizo el martes. ¿Veis? Aquí tuvimos más volumen el martes a las 14. Aquí tenemos ya el miércoles a las 14. Aquí ya tenemos menos volumen el jueves a las 14. Y aquí volvemos a tener menos volumen el viernes a las 14. ¡Qué casualidad! ¿14, 14, 14, 14? Sí, previo a la apertura de Wall Street de 14 a 15. Esa vela pues suele ser bastante interesante nos dicta y nos dicta un poquito lo que puede venir a lo largo del día después. De momento estamos a la espera pero fijaros bien en que se puede abrir un gap con los futuros del CME. No sé si se va a abrir evidentemente eso no lo sabe nadie pero si consigue abrirse pues puede jugar un poquito con nosotros y nosotros con él. pero tampoco tenemos todas con nosotros seguras de cómo narices va a ser la apertura del CME. En fin, en cuanto al total market sí que tenemos que bueno pues sigue ahí ¿veis? En diario vamos a preparar la vela de Bitcoin de diario porque si no es una vela bueno pues pequeñita chiquitina y está verde el total market también está verde y la dominancia de Bitcoin está verde pero bueno hay paradilla entonces ¿qué pasa con las altcoins? Pues que ha habido gente además ha habido gente que ha hecho trades muy buenos que he visto ahí en alumnos que he visto en skids que he visto en alguna de las de las zonas bueno de la índice nada porque está paradito ¿y qué pasa con las altcoins? Vamos a irnos a pares Bitcoin no a pares USD los pares Bitcoin empiezan a a generar algunas cosas muy majas algunas gráficas muy majas bueno Loom de la zona de soporte que teníamos de rebote pues ahí ya está empezando a subir vamos a ver si sube o si nos va a hacer aquí un hombrito ¿vale? eso todavía no lo sabemos importante esta zona que tenemos aquí en los 0.17 que la que la sobrepase ya lo sabe esto es el volumen de momento está siendo muy bueno ¿vale? si vuelve a la carga mirar los los fundamentales que tenga y a partir de ahí decidir PET 1179 muy bien PET ya objetivo 0.45 ahora hay 11.78 Ajix también un 10.71 objetivo estamos en la zona de los 0.26 PIR también al alza bien después de la subida ha tenido una pequeña bueno en toda esta zona esto es una zona de acumulación completa además muy clara yo creo que cualquiera que estéis viendo esta gráfica vemos una zona en la que está acumulando mucho se está meneando mogollón y en el momento que empieza a ver que ya está empezando a haber más volumen posiblemente la rompa y se nos pueda venir a la zona de los 0.79 perdón 7.9 entonces ¿qué significaría eso de donde estamos ahora? al 7.9 más o menos un 91% 8 vamos a dejarlo en 8 un 91% una barbaridad está muy muy bien y puede romper en cualquier momento a pesar de estar en la zona de gasto en el momento que tengamos una acumulación aquí en esta zona ¿vale? en la parte superior algo parecido a esto ¿se nos puede venir abajo porque hay una noticia? por supuesto como pasó aquí pero ya tiene un periodo de acumulación bastante importante y está el mercado queriendo subir queriendo reventar Amfi igual después del retroceso otra vez llegó la calma y para arriba Ocean Protocol 8.64 Matrix también está haciendo ha hecho un doble suelo está intentando romper ahora la resistencia a ver si termina de cerrar por encima porque días anteriores intentó no pudo se nos vino abajo y ahora sí que parece que hoy quiere cerrar por encima de esa línea que es una resistencia bien Río también está por ahí con 1.818 que lo está haciendo maravillosamente bien lleva un impulso tremendo objetivo en los 30 centavos de dólar de momento CFX también Engine Coin 6.87 a ver si llega a la zona de 2.029 que es donde tiene el objetivo Edu Kusama también contra el euro vamos a verla contra el USDT está rompiendo lo que decíamos el otro día al estar rompiendo esta zona de resistencia pues si la rompe y consigue consolidar un poquito pues la siguiente la tenemos en la zona de 23.5 FIAR NEO los monitos que también hay bastante gente pillada ahí un 5.61 línea de tendencia acelerada está intentando romperla de hecho la está rompiendo hoy pero claro hasta que no cierre la vela esto es lo de siempre hasta que no cerremos velas no vale para nada ¿vale? WING BAG RIF mucha gente en RIF desde hace bastante tiempo cuando hicimos esto fijaros que dijimos baja y sube bajó subió pero no fue ni siquiera por la zona subió bajando bueno por los días que hubo así un poquito del mercado a ver si esta vez ya si consigue ir a la zona de 0.001 de una milésima bien OMG OMISEO ahí está pues rompiendo esta zona vamos a marcársela porque no la tengo marcada aquí ¿vale? resistencia soporte la está rompiendo en estos momentos a ver si es capaz y bueno pues se nos viene un poquito más arriba todavía le falta un poquito de fuerza Melos 477 sigue en la parte inferior seguimos con los juegos con Melos tiene ahí un margen en el que podemos jugar y a partir de aquí ya está todo por debajo bueno Tita que la tiene bastante gente línea de tendencia se está rompiendo ¿vale? eso es bueno ahora tiene que consolidar después de la ruptura esta línea de tendencia la siguiente está un poquito más adelante ¿veis? porque tenemos un toque dos toques en el total pero fijaros como lo que es ya una criptomoneda madura en la zona que dijimos de acumulación en su día fijaros que esto es de mayo del 22 caímos una vez tuvo un buen beneficio estamos cayendo otra vez zona de acumulación yo no digo nada porque luego todo se sabe y al final en este movimiento que va a ser tan pequeñito que hay aquí fue un 86% aproximadamente entonces bueno ya cada uno que haga lo que quiera ¿vale? yo simplemente os doy datos y cada uno hace baraja lo suyo Rune que ha estado en boca de mucha gente sigue camino de la zona de resistencia sigue al alza a pesar de que parecía que no que no que no sí 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 ella sigue su camino hasta la resistencia después ¿qué zona nos puede hacer de soporte? pues yo creo que bastante claramente la zona de los dos aproximadamente 2, 2,05 ahí vamos a tener soporte y bueno poca chicha más a partir de aquí bueno tenemos un montón seguimos teniendo miles de criptomonedas pero tampoco como estar viéndolas todas para bien o para mal vamos a terminar con Bitcoin Bitcoin 4 horas una vela verde otra vela roja y aquí paz y después no hacemos absolutamente nada hasta que mañana no se abra importante vigilar el gap que podamos tener vamos a ver cómo cerró aquí está cerrado en 33.955 34.000 va a redondear y estamos en 34.100 es decir que cerró un poquito más abajo ese margen de momento es poca chicha pero si nos ayuda para que aquí lleguemos y nos apoyemos aquí fijaros por cierto en el RSI que tenga el CME vale por cómo se comporta en RSI de diario pasó a la zona de 70 se está apoyando en ella vamos a ver cómo quiere reaccionar lo lógico lo normal sería utilizar la zona de 32 como soporte pero si Bitcoin está fuerte y sigue demostrando fuerza ni siquiera la va a tocar a lo mejor se acerca con poquito y hace pam y 32.500 te la juega vale y es muy típico de Bitcoin ¿para qué? para generar más FOMO te pilla más arriba y luego hace una caída mayor esto es muy es muy típico todavía queda para el Halving hay mucha gente que se piensa que esto ya va volando y que vamos a pasar los máximos históricos antes del Halving ya os digo y ya lo hemos visto en varios vídeos que siempre pero bueno puede ser el ciclo de las excepciones igual que lo ha sido en el Kripto Invierno se pasa como unos cuantos meses después del Halving iros a los Halving anteriores mirad la gráfica y ver cuánto tiempo pasa desde el Halving hasta que se pase el máximo anterior del ciclo anterior que esta vez puede estar acelerado a partir de enero por aquello de los ETFs no digo que no todo puede pasar pero hasta que eso no se produzca no demos no nos pongamos la piel del oso ¿vale? tener paciencia tener paciencia y oye aprovechar y disfrutar de la subida sobre todo disfrutar lo que para eso está así que bueno chicos chicas buen sábado feliz sábado pasar buen fin de semana mañana nos vemos si tenéis alguna petición me la hacéis tengo alguna petición pendiente si no me equivoco mañana la haremos porque tenía alguna petición para final de semana así que lo que digo siempre invertir con mucho cote la guarda liquidez y que la paciencia os acompañe chao 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 Gracias por ver el video.